Mar de Coplas, con Manuel Devesa Bueno, era impensable que en esta nueva temporada de la azotea nos desprendiésemos de un espacio que yo sé que les gustó mucho el año pasado como es Mar de Coplas Nuestro podcast, nuestro espacio de carnaval en la azotea donde recuperamos coplas y anécdotas de carnavales pasados cuando el régimen se empeñó en llamarlo fiestas típicas Y lo hacemos con novedades porque tenemos la novedad este año de que vamos a estar acompañados vamos a tener un invitado siempre que podamos y hoy, el invitado de hoy, les va a gustar muchísimo no se lo voy a adelantar porque lo que voy a hacer ahora es algo que que hacía unos meses que no hacía y es darle la bienvenida a Manuel Trinidad Manuel, muy buenas ¿Qué pasa? Buenas Manuel, ¿tocayo? ¿Cómo estamos? Pues deseando comenzar esta nueva entrega de Mar de Coplas y nos situamos en el año 1964 este año vamos a situarnos en un año en el que bueno, ya comienzan a venir gente de fuera visitantes, extranjeros o bueno, o del resto de España forasteros, ¿no? que se decía por entonces a nuestra ciudad para disfrutar de las fiestas típicas y entonces se decía que lo he leído por aquí, por los papeles que tengo por aquí que, bueno, la ciudad tenía que disponer de algunos lugares para que la gente aparcase, ¿no? para que los visitantes pudiesen aparcar Sí, 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 sí también hay un auge también en el número de agrupaciones ya lo que es el concurso ya empieza a despertar pasión ya va cogiendo, digamos, forma lo que con la evolución ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Claro, unas fiestas típicas que un año más tiene a su reina de las fiestas Pilar Navarro Rubio, hija del ministro de Hacienda he visto algunas fotos de ella y la muchacha pues yo creo que tenía que hacer buena gente aunque siempre se ha dicho que para esto lo de menos era la belleza, ¿no? algo muy raro en aquella época porque en aquella época sí era un poquito más superficial el tema, ¿no? pero bueno, aquí, supongo que en aquella época con que fuese hija o sobrina o nieta de, ¿no? ya lo teníamos y además que yo imagino que también se haría porque era una forma de sacarle algo al gobierno Bueno, vamos a ir por partes como diría ya el destripador, vamos a ir por partes y vamos a hablar de la modalidad de los coros pues los coros que ya empezaba a anotarse el declive ya empezaba el primer premio fueron los gauchos musicales y segundo premio, no, perdón primer premio los gauchos musicales y también primer premio los caballeros de la Antifa de Puerto Real ya si tú te fijas aquí ya nada más que hay un primer premio lo que hay un primer premio provincial o sea que claro ya no había segundo ya se notaba ya empezaba el declive la aparición de la comparsa claro, el auge de la comparsa, ¿no? pues hace que se aminore que la gente joven se les ira por salir en comparsa la afición también se le canta por la comparsa es un compendio de todo exactamente y en la modalidad de las chirigotas no había peligro, ¿no? no había peligro chirigotas locales mira, los de la oportunidad de frutilla segundo premio los humoristas de Agüillo y tercer premio los paletos en fiesta los paletos en fiesta oye, que era muy común en aquella época este tipo de tipos, ¿verdad? de gente de pueblo, ¿no? de pueblo, sí, sí, sí que si los tontos de pueblo paletos en fiesta después saldrían los biters de pueblo los ceporros los alguaciletes de pueblo a los belloteros, ¿no? los belloteros incluso claro, claro claro tenemos una visora que está instalada mañana en la calle José del Toro son los putores vaya que llore que nos informa muy bien de todo lo mismo es la pelota que en el torero llega siempre la información con su buen documento en esqueletas y ningún legrón que empiezan a charlar con mucha claridad tratando siempre de agravar si alguien se molestó con sueños se acotó y luego lo comprenderá me quiero referir a ese gran locutor se llama Ovello y tiene cae muy buena fama en provinciales primer premio los niños del tuit de San Fernando y fíjate tú la cantidad de accesis siete accesis en chirigotas siete accesis a siete chirigotas locales o sea de literalmente los obreros portuarios los de por aquí y por allá los despistados los vendimiadores los jubilados los metageles melategelos y los patosos los patosos que creo que era de Paco Alba también que había hecho alguna colaboración ahí ¿no? sí, sí, sí que al año siguiente fueron pero ya hablaremos de fueron los romanceros lo cual nos deja entrever la gran calidad del concurso de ese año claro, claro, claro hubiera siete aparte de los tres premios hubiera siete accesis siete accesis madre mía sin embargo chirigotas provinciales solo un primer premio que he citado los niños del tuite de San Fernando ajá que ya lo comentamos el año pasado de que se hablaba de que el primer premio se lo tenían se hablaba en aquella época de que eran los nuevos atacantes y se la dieron a los que van a ser puente porque era como un poquito una chirigota como un poquito más clásica claro este año vuelve a ocurrir lo mismo los humoristas de Agüillo sí era otra cosa era una chirigota ya pero salieron los de la oportunidad que era también de ese tipo de chirigota más tirando a clásica más y el jurado pues se le cantó por ese tipo de chirigota bueno en la categoría de comparsa mira hay una ceci para los analfabetos y el primer premio es para los gañanes del puerto de Santa María el puerto siempre presente el puerto siempre está aquí está sí y en comparsa locales pues mira está el tercer premio los caídes de Enrique Villegas y segundo premio de Enrique Villegas también el oro de Andalucía con aquel famoso paso doble a las madres que se dirán que a la pared que se ve y cada uno que se ve con aquel que se ve que se ve un regalo perdona felicidades qué bonito es un regalo del padre cuando se quiere Y decirle a tu mamá, pa' que te reo pongan, te reo crucerá, le maticierá al mundo, poder decir, madre mía, poder sentir su presencia en los brazos de amargura, en los brazos de alegría, la rosa de un cementerio, con una letra murea, que haces soñar con las noches, con ese rezo, que nunca llegará, y que se llame la madre, que se acuerde que, la verdad, y dedique un homenaje, a lo más hermoso que existe, la tierra. Y como primer premio... Premio fue un auténtico pelotazo de la época también, ya venía de un pelotazo, como eran los corrosquillos, y pegan otro pelotazo, Paco Alba, con los fígaros, y aquí ya con guitarra. Paco Alba con los fígaros, ay, es verdad, Paco Alba con los fígaros, con guitarra por primera vez, y donde se dice que estuvo en el Falla una hora, una hora cantando, tuvieron que repetir el popurrí dos veces. Y parte de repertorio, exactamente, fue increíble, vamos. No es que la luna tenga luz desplacada, como nos dicen algunos poetas, y que veloce, que baña en la paraguas, de nuestra típica y bella careta, y en los reflejos de su verde laca, moja y un papa, su gran bandereta, y con la luz de su verde laca, luego ilumina el resto del planeta. Que no nos diga, pues que zorra soba, que de la luna la placa sabió, porque de plata son dos balazos, que mi caracola tiene alrededor. Pero, ay, póngase usted la verdad, me da, una noche a contemplar, esos millones de estrellas, que tengo a ganar en el mar, y comprobará la claridad y hermosura que han querido desmentir. Bueno, los figanos es, como tú dices, un auténtico pelotazo, ¿no? Sí, 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 sí. Un tipo maravilloso. Una anécdota del Popurrí. Sí. En el Popurrí habla de... Se había abierto la casa del niño Jesús. La casa del niño Jesús, ahí en la puerta de tierra. En la puerta de tierra, un centro de acogida para niños huérfanos. Pero el nombre original era Jesús Pobre. Y en el Popurrí, el Ofígaro decía que a qué que venía ese nombre cuando Jesús nunca fue rico. Al día siguiente, bueno, unos días después, decidieron cambiar el nombre de la casa del niño Jesús Pobre, por el que conocemos ahora del niño Jesús, casa del niño Jesús. Junto a la puerta de tierra, le dimos un referido, que decía Jesús Pobre, y de verdad no me pego. No de pobre, nace a falta, pues de eso nunca fue rico. Les comentaba al principio que una de las novedades de este año en Mar de Coplas es que vamos a tener la compañía de invitados, de gente que ha hecho posible el carnaval, ya sea como componente o como autor. Y nuestro primer invitado es uno de esos autores a los que el paso de los años le ha hecho merecedor del respeto y del cariño del aficionado. Don Luis Ripoll, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bien hallados. Luis, yo no sé qué estaba haciendo Luis Ripoll en las fiestas típicas de 1964, que es el año del que estamos hablando hoy. Pues Luis Ripoll en el año 64 tenía apenas 13 añitos, estaba estudiando bachiller y vivía en un sitio muy carnavalero, como era la Cruz Verde, y mi carnaval era ver en el balcón de mi casa, pasar las chirigotas y ver los coros en la Cruz Verde, que entraban las bateas en la Cruz Verde, que paraban en la esquina de la cabra. Y desde mi balcón siempre había, o a la derecha o a la izquierda, un cono cantando. Y nos divertíamos los chavales, pues, con los balcones de enfrente, atravesando la calle con rollos de serpentina, y viviendo un carnaval dentro de lo que te dejaban en casa, porque mi casa nunca fue esas casas carnavaleras, que se mama de padres a hijos. Yo tuve a mi abuelo corista, pero mi abuelo era músico, lo que pasa es que hacían tangos. Pero esa es la única referencia carnavalera que yo puedo tener en mi sangre, en mi familia. Mi casa era normal, veíamos la chirigota a los niños del balcón, y por las tardes, con mis padres, o nos íbamos a San Antonio a unas tribunas que ponían allí para ver la cabalgata, después unas tapitas para merendar, y para casas. Esa era mi carnaval, de los catorce. Pero tuve una experiencia muy bonita ese año, que puede ser que encendiera mi llama carnavalesca. Fuimos a casa de unos amigos de mi padre, y vi un ensayo familiar de los fígaros, que era la comparsa de Paco Alba de ese año. Nada más y nada menos. Y eso se me quedó grabado, y puede que por ahí se encendiera mi chispa carnavalesca, porque a partir de ahí ya empecé yo a interesarme, ya empecé a escuchar de otra manera, ya empecé a ir buscándome un huequecito de las cosas que yo quería hacer. De hecho, Luis, has sido siempre un seguidor de Paco. Sí, claro, claro. Te puedo contar ya cuando yo empecé a escribir, que fue en el año 71, que era todavía las fiestas típicas, y el carnaval era en mayo, pues nosotros teníamos un bar familiar en la avenida, en Doña Lola, y allí paraba Paco Alba, y charlaba mucho con mi padre. Eran dos amigos de charla. Y entonces, pues yo, como yo ayudaba en el bar, mis primeras letras para los nuevos del sur, yo las escribía allí en el bar, y siempre en un rincón al lado de la caja, siempre tenía yo mi libreta, con mis apuntes, con mis cosas, y Paco Alba le decía a mi padre, a ver, a ver lo que está haciendo el niño, a ver lo que está haciendo el niño, a ver si sirve para carnaval o no. Y eso mi padre me lo contaba, como diciendo, ¿qué te parece quién ha leído tus primeros apuntes? Digo, ¿quién? Dice Paco Alba. Digo, anda, papá, nos enseñe esas cosas, esas cosas ese hombre, que me da mucha vergüenza, que va a decir. Dice, no, hombre, no, le está gustando, le está gustando. Es mi padre, y yo me callaba. Hablando de Dros Nuevo del Sur, ¿la música quién la hizo? Luis, ¿tú o el catalán chico? La música era del catalán chico. El catalán chico. Y él también era un apasionado de Paco Alba, después de notar en la música, a la música se le pueden notar matices al vista. De esa comparsa, la música tiene matices al vista. Y después cuando él me hizo otra música que me hizo, para marionetas, también tiene unos ligeros matices de Paco Alba. ¿Marioneta no era del catalán grande, de Antonio? No, Antonio nada más que me dirigió a mí en los golfos. Los golfos, la música, ¿no? La gracia en los golfos. Claro, y entonces la... Vale, yo creo que marioneta también era de Antonio. En el principio, en el principio siempre fue el catalán chico. Sacamos Los Nuevo del Sur, sacamos Marioneta, sacamos Sábado Dulce y Amargo, y después ya intervino en los golfos, con su hermano. Ese fue mi contacto con los hermanos catalanes. Pero en el año 75 yo saqué los ribereños capital. ¡Ay, no! ¡No! ¡Animadores de cámaras! Fue mi segundo año vernavalero y toqué el pelo, como dicen los torreros, me llevé el segundo premio. Los ribereños años 72, ¿no? Oye, Luis, cuando salen voces diciendo eso de que a Cádiz solo le interesa el carnaval de la capital, tú, bueno, tú has colaborado muchas veces con agrupaciones de la provincia, ¿no? Exactamente. A Cádiz no es que le interese solamente el carnaval de la capital, es que en todos los gremios y en todas las manifestaciones artísticas siempre se entiende a barrer para casa. El que diga lo contrario miente. O sea, es normal que cuando tú juegas en casa tiene más confianza y tiene más apoyo que cuando juegas fuera de casa. ¿Comprendes? Y eso es lo que pasa, a mi entender, eso es lo que pasa aquí en Cádiz. Pero que no, en los últimos años, y afortunadamente, desde que desapareció el provincial y local, pues se han ido integrando, se han ido integrando y ya hay bastantes grupos de fuera de Cádiz que se esperan, que se esperan que lleguen, que se esperan que vengan, tanto en Chirijota como en Compasa y pasó también con los coros. Empezaron a venir coros de San Fernando, de Chicana, de Puerto Real, ese era fijo, ese siempre lo considero yo local de Cádiz. El coro de Puerto Real para mí siempre ha sido de Cádiz. Cádiz que ha subido de mi garra piropear todo queda perezada por tu belleza y cae en el delirio puesta al canto sura. No hay una alabrista porque es mortal y tiene poderes más que es suficiente para que la miras en lo soñar. El escudo de Cádiz ya no representaba a que se llevó al mundo que con dos leones su fuerza mostraba porque sobre la emplema estaba tuyente de dos leones y en su mano posaba un puente de veneno y una táctica de plaga en el fondo del escudo las columnas ya no estaban sino los ribeleños que con emoción canta cantar oye Luis en 1972 nos has dicho llega tu primera final con los ribeleños gaditanos aquello debió ser un subidón porque llevaba solamente dos años exactamente y ten en cuenta que el primer premio fue Antonio Martín el segundo premio fui yo y empatado con Pedro Romero me subí al podio de dos grandes de aquella época ya porque ya Pedro Romero y Antonio Martín ya estaban en el podio desde hacía unos poquitos de años y llegar yo y pegar y subirme al podio fue un subidón pues claro que sí lo que pasa que después de eso pues por motivos de trabajo por motivos de estudio me fui a a Cataluña a estudiar y a y a trabajar y no volví a caer hasta el año 75 que fue cuando saqué los animadores de cabaret ya con música mía ya con música mía porque la música de los ribeleños era de los seruías mí precioso para toda la por cierto oye y en todo este currículum carnavalesco hay una agrupación de la que usted se siente o bueno tú que me has dicho que lo tute que se siente más orgulloso de la que o la agrupación esa que le ha dado más alegría hay muchas hay muchas pero yo le tengo mucho mucho cariño a una comparsa entera toda ella que se llamó Charanga hombre y a mí y a mí la llevo por bandera la llevo por bandera porque una música entrañable que yo se la dediqué a mis hijas de hecho al principio del paso doble es como yo me dirigía a mis niñas todos tenemos pitos familiares como llamamos a nuestros hijos estamos en un patio y llamamos por la ventana para que nos atienda la familia hay pitos familiares en todas las casas y entonces el paso doble de Charanga yo lo empecé con esa a partir de esa condición de como yo llamaba a mi hija la mayor como yo llamaba a mi hija la mediana y entonces pues a partir de ahí pues nació ese paso doble de Charanga y le tengo un cariño impresionante porque fue cuando yo empecé también a dar la cara en el carnaval bregando entre comillas se me entienda bregando con grupos sin experiencia y con chavales grandote 14 años pero en el fondo tan solamente un chiquillo lleva su estudio adelante es cariñoso bueno y sencillo un día en el colegio a la salida lo esperaban en la puerta lo convencieron con mirar y se fueron a dar una vuelta de esa forma tan sencilla volvió con veneno de golpe y porrazo corrieron su rumbo cambiaron su vida le dieron a que lo probara uno polvo blanco que ellos dijeron llamarse heroína así se empieza a formar la vida martesia de un delincuente de eso de eso ¿quién quiere la culpa? ¿quién pone remedio? pregunta a la gente lo cierto es que los chavales terminan de sesión sin ganas de vida repetos de cárcel o rotos en cualquier esquina empecé ahí a sacar gente muy joven que después continuaron en otros grupos y se retiraron siendo unos conocidos por el carnaval entre ellos yo he tenido chavales como macgregor yo he tenido chavales como javi borque yo he tenido chavales como el sheman que también está con él el ramoni el mariano no me quiero olvidar ninguno pero muy bien los hermanos los carapapas los carapapas dice dice manuel los carapapas también ve tú como siempre se me olvida voy así de memoria y rápido no me quiero olvidar de ellos porque también en la burga de la esquina la dirección fue de ellos lo mismo que un poeta al que le cambian sus rimas al pintor que le quitan la idea de su pincel se enfadaría tal vez que su arte no queda de modo con que se creó porque al retocar una idea natural se estropea tenemos en calle un rincón tan perfecto que siempre en 1978 llega Los Golfos Manuel tú te acuerdas de Los Golfos si claro aunque yo era muy pequeñita tenía 7 años pero me acuerdo de ellos y además hablábamos antes de Caracolillo salía en esa agrupación vamos que además la primera cinta de carnaval que yo tuve y la primera cinta casete se la regaló Caracolillo que fue España y Olé se la regaló Caracolillo a mi padre cuando yo conocía Caracolillo yo conocía Caracolillo precisamente en España y Olé que ese año yo era marioneta marioneta fíjate y qué supuso y qué recuerdos tienes de Los Golfos Luis mira de Los Golfos tengo unos recuerdos importantísimos porque mira ya después de marioneta y estoy hablando del año 77 en plena transición y mi juventud yo en aquella época tenía 25 años me imagino que tendría exactamente 24 o 25 años no sé exactamente pero por ahí andaba pues me empecé a criticar las cosas que se estaban viendo todavía en España que venían del antiguo régimen y del trabajito que nos estaba costando democratizarnos digamos entonces ya en el año 77 en Carusel de Colores empecé yo a poner mi pluma a filar y empezar a sacar cosas y me gustó tanto la experiencia a pesar de que no todo el mundo lo entendió y tuve incluso conversaciones muy chungas con gente que no quiero recordar y después pues yo me sentí fuerte y saqué Los Golfos que eso era una denuncia social pero eso era impresionante lo que Los Golfos reflejaron y me sentí muy orgulloso de haber sacado esa comparsa que era la idónea para esa época exactamente y muy completa en letras Luis muy completa de todos los pasodobles son de categoría oye Luis habrá gente que no sepa que formaste pareja con Felipe Campuzano una más y nada menos en el 81 ¿no? con Salado Dulce y Amargo en el 81 dirigida por el Catalan Chico hicimos una comparsa entre los dos él hizo la música evidentemente para orgullo mío y yo la escribí que se llamó Salado Dulce y Amargo que también fue a la final una comparsa bastante completita que estuvo y distinta una comparsa con un pasodoble muy distinto muy nuevo para la época para la época era demasiado innovador ¿verdad Luis? claro claro porque a mí me encanta el pasodoble cuarteta y estribillo cuarteta y estribillo cuarteta y estribillo ya va a ver tres canciones exactamente a mí me encanta Luis ¿cuántas finales? bueno pues no las que me hubieran gustado claro me imagino pero unas pocas unas pocas entre el bache los golfos Albego luego vamos a hablar si seis o siete ocho si que las hay los primer premio lo he tocado el primer premio no me lo he llevado nunca bueno todavía ¿no? será porque mi artrosi no me deja subir más para arriba del dos Luis eres un defensor de la sencillez en la música y en las letras del carnaval ¿no? sí sí exactamente yo no me gusta complicarme la vida haciendo cosas que le pueden provocar al que lo escucha complicarle la vida a ellos yo quiero que el que me escuche esté relajado y que lo entienda y que no tenga que subirse por los cerros de Uda para ver por donde yo hago los recovecos con la música eso nunca me ha gustado yo hago mis musiquitas de pasacalle pum 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 y entonces pues estoy muy orgulloso y muy agradecido al día que yo pensé hacer eso así porque no sé cuántos premios he dejado por el camino porque no los he contado nunca pero sí estoy seguro que he dejado un buen rosario de pasodobles y eso y eso a mí me enorgullece más que los premios carbonero 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 el machi con paco rosado yo que sé la luna vino a la fragua con su polizón de narco el niño la mira, mira el niño la mira, mira el niño la está mirando niño, mira que te traigo un martillito de plata luna no quiero martillo luna no quiero martillo da un duende a mi garganta y la luna se lo dio bendita sea y el chiquillo se durmió en la arena los duendes pa' tu garganta los duendes duendes pa'l corazón de gitanos y un quejabo y alcallada muerte que viene buscando muerte deja tranquilo al hermano déjalo no seas ingrata hoy la fragua vuelan y a tu tumba otra vez vengo ya sé que no puedo verte vengo a partirme la camisita que tengo el bache con Paco Rosado que siempre ha sido tu amigo Luis puedo decir que era hermano de Paco Rosado éramos más que amigos éramos éramos dos personajes que nos entendíamos con la mirada y que hablábamos de muchas cosas y hablábamos de carnaval y hablábamos de política y hablábamos de lo que fuera porque Paco hablar con Paco era un placer y también hablamos después del bache de que para que nosotros siguiéramos llamándonos hermanos y ser entrañables uno con el otro decidimos no escribir nunca más juntos el pernaval después de la experiencia con el bache después del bache pues como triunfó tanto y fue y fue tanto el pelotazo y el ruido que hizo el bache pues ya yo teníamos tanto él como yo teníamos que se metiera ese veneno carnavalesco dentro del grupo cosas que a nosotros no nos sentaba bien entonces decidimos mira Paco no vamos a hacer nada más juntos el bache no va a seguir porque el bache tenía enjundia para haber seguido por lo menos haber encadenado tres o cuatro carnavales más oye hay un hay un personaje que yo sé que te llama mucho la atención que es Federico García Lorca hombre y que estuvo presente en la barraca la visita por el barrio la visita por el barrio de su pito y de su virgen paseando por las calles lo encontré con su familia por lo menos cinco años hacía que no lo vería y Federico el caletero después de darme un abrazo empezó a contarme cosas de sus hijos y su mujer una vuelta mientras dimos una vuelta el perico no paraba de contarme su violencia con orgullo me decía los zapatos que las niñas están estrenando y son de dos tardes de suerte que llegaron las mojarras en la bocana del puente mariscando los erizos en el pasado febrero pudimos comprar las hijos los libros de su colegio y te juro por mi madre que no me puedo quejar vivimos todos pendientes de lo que haga mi barca y vamos a van los huecos de lo que nos falta en casa por eso todos los lunes yo no le puedo faltar quiero ver por él las calles al Cristo de los piñeros y pedirle que me cuide lo que en el mundo más quiero por la calle de la palma por la calle de la palma por la calle de la palma para rezando un calentero la barraca la creé para él para mí Federico con 15 años llegó a mi vida Federico ¿sabes? y con 15 años me empapé el romancero gitano y me empapé sus obras como las alba las bodas de sangre yerma esas me las bebía yo y su poesía me encantó y entonces aproveché el centenario de su nacimiento hasta que la barraca en homenaje a ese teatro ambulante que él tuvo y iba dedicada a él y me salió ese pasodoble que está por ahí que es el pasodoble dedicado a él a Federico García Lorca yo tuve la suerte de disfrutar en directo en el Falla además muy cerquita en un parco cerquita del escenario de ese pasodoble a Federico García Lorca y creo que fue el pasodoble que tuvo la ovación más fuerte y más larga de todo el concurso es una de las ovaciones más largas que se recuerdan en el Gran Teatro que no es la primera que tú tuviste porque si tú recuerdas el año de Trabalengua el pasodoble de José Manuel Caparrón eso fue de la Lucía también también una ovación la ovación fue tan grande que ya el grupo en escenario ya no sabía lo que hacer ya se miraban unos a otros movían las piernas movían los brazos y venga aplauso y venga aplauso todavía había sesiones de tarde bueno claro Luis eso tiene que ser precioso ¿no? hombre cuando tú ves cuando tú ves que en un teatro tú ves esas manos invisibles que te cogen y te agupan te lo notas de verdad que lo notas tú cuando estás cantando algo y sabes que está llegando de verdad no llegando simplemente porque casi todo llega porque en Cádiz hay tanta afición que casi todo gusta pero cuando tú notas que ese tema en concreto o ese momento en concreto ves tú esas dos manitas invisibles que te hacen así te recogen y te agupan es que te agupan de verdad que lo notas no estoy loco de verdad que se nota eso en el escenario se nota el calor de cuando una cosa que tú has hecho con tanto cariño y con tanto miedo traspasa porque también se hace con miedo y cuando tú notas que está llegando de verdad la sensación es increíble pero increíble vamos que bueno Luis ahora que se habla tanto de feminismo y de la incorporación de la mujer al carnaval también sacó varias agrupaciones con mujeres claro ¿cómo fue la experiencia? es que yo siempre he sido un inconformista con los sistemas entonces pues me jodía mucho me fastidiaba mucho el sanbenito del machismo en el carnaval de que el carnaval era machista de que el carnaval era para hombres y digo y por qué no se pueden sacar comparsas con mujeres y hombres comparsas incluso con mujeres solas ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a ver y entonces he visto a partir de que yo sacaba esas comparsas que no hace tanto tiempo tampoco he visto como el carnaval afortunadamente ha ido evolucionando y ya los grupos han dejado de llamarse grupo femenino o grupo masculino o grupo mixto han pasado a llamarse grupos de carnaval cante quien cante claro y eso a mí me enorgullece y eso es lo que se debería de hacer en muchísimos ámbitos más y nos ahorraríamos episodios desagradables como está pasando ahora en el fútbol como está pasando en el deporte todo eso nos lo ahorraríamos si integráramos equipos que hagan las cosas sin mirar si eres hombre o si eres mujer ¿por qué no? totalmente oye Luis ¿y este año qué? pues este año otra vez me he metido en manteca y Colorado ya en casa me dicen ya está bien si no tienes gana no lo hagas porque vas a terminar arrastrando el culo por el escenario digo no hombre no dice ya el año pasado te pegaron un aviso bueno pero a mí esas cosas no me ¿qué pasó el año pasado? el año pasado con la hostela de Aña pues que yo creo que el jurador ni me escuchó cantamos los últimos del último día y me he metido que los cogí haciendo las actas ya puede ser puede ser bueno se lo ocurrí se lo ocurrí no sería la primera vez que ocurre de que la última captura en persecución el jurado que yo que yo que no lo percibí que lo percibió Teye procuramos que eso no sucediera nosotros hacíamos las cosas en el momento que estaban pasando nosotros no guardábamos ni subíamos claro claro mira que yo lo he consumido mucho vamos a bajarle no nosotros lo que fuimos era hicimos la entre todos el conjuro de ser prudentes desde el principio de no dejarnos engatusar por la primera pellada y moderadamente uy que esta compasa que buena pero no le vayas a poner ciento y pico de puntos vamos a ser moderados vamos a ser moderados que con estos puntitos que con estos puntitos ya tiene la opción de volver a cantar y así fuimos llegando ¿me entiendes? eso y hoy día ¿qué le falta y qué le sobra al concurso? en tu opinión a ver a tú soy un tan veterano tan veterano que te voy a decir que te falta el cariño entrañable que se le ponía al carnaval que llaman de clásico afortunadamente los tiempos cambian y las músicas cambian y los grupos cantan cada vez mejor porque los chavales de ahora cantan como los propios ángeles estén en el grupo que estén cualquier grupo te viene tocando la guitarra de muerte entonces todo eso cambia pero la esencia no debe de faltar aunque aunque lo den en pocas dosis aunque lo den en pocas dosis pero que se note la esencia eso lo defendía mucho para que te rezago que te gusten más o te gusten menos eso pasa en el teatro en el teatro en una obra con un elenco de artistas se ve cómo se mueve la juventud y el desparpajo y todo lo que tienen y la sabiduría que tienen pero hace falta un veterano ahí que ponga orden y que ponga cosas y eso lo tiene que hacer los autores que estamos escribiendo ahora que estamos escribiendo y sometiéndonos a los nuevos tiempos pero tenemos que procurar que por lo menos un poquito un poquito que por lo menos un poquito de la esencia se transmita al público que suene a carnaval Luis tú eres partidario entonces de lo que defendía Paco Rosado de que la base debería ir digamos obligatoriamente metido eso de que las agrupaciones tuvieran esa esa identidad esa esencia digamos de Cádiz de carnaval es que y no quiero contradecir a mi hermano Paco es que eso no tiene por qué ponerse en una base ni en nada eso tiene que salir de la impronta claro exactamente es de lógica eso tiene que salir de la impronta del que lo chive de la impronta del que saca de la música de la impronta del que hace un repertorio y pegar esas pinceladas o pelladas como decía esas pelladas que te 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 levantan el vello eso va a ser la esencia a ti te levanta el vello una esencia claro no te levanta el vello un gorgorito por arriba ni un bajo muy bajo eso no te levanta el vello eso está ahí y es agradable al oído y se entiende más o menos pero esa esencia de vez en cuando que hace el paso que habla así y te lo abanican y te lo bailan y de pronto para abajo y de pronto para arriba y el vello empieza a moverse es la misma base que hay no hay más no hay más más reglamento ni hay más nada lo que te ponga el vello de puta eso eh Luis pues ha sido un placer hablar contigo oye charla charla tengo yo para rato oye yo no sé si has escuchado por ahí las propuestas para fregoneros eso me he enterado hoy que todos los miércoles me reúno con un amigo y me han dicho me han enseñado los comentarios estás en la lista mi primer comentario ha sido no complicarme la vida hombre hacer ahora lo llama el ayuntamiento y le dice pues supongo que es una alegría ¿no? hombre claro que sí pero tú sabes no quiero no quiero tampoco ahora meterme en velleno tú sabes y hacer es que es mucho trabajo ¿verdad? es un pregón es un pregón a mí lo único que me hace es que me enorgullece que eso suceda claro al menos simplemente es que hoy en día es que hoy en día un pregón no es como antiguamente ¿no Luis? que estaría venga en un estrado empezabas a hablar hoy en el público te exigen más cosas te exigen un espectacular un show un pregón es una cosa muy complicada hay que llevar hay que llevar teatro canciones música prosa verso hay que llevar de todo claro es verdad es música es verdad bueno pues Luis emplazamos para bueno cuando usted se quiera pasar o tú te quieras pasar por aquí por Mar de Coplas cuando quieras o cuando tengas que hablarnos de ese pregón pues nada no hay problema ya lo tengo no te preocupes muchas gracias